de las mujeres en Irán. Tenemos una siguiente intervención por parte de la asambleísta Mario Ruiz. Proceda, señor secretario. Presidenta encargada del artículo 140 de la ley orgánica de la función legislativa referente a la apelación a la presidencia manifiesta lo siguiente. Un asambleísta podrá apelar la presidencia cuando considere que está vulnerado las normas procedimentales establecidas en esta ley. En este caso, la presidenta o presidente encargada la dirección de la sesión a quien corresponda, el apelante tendrá hasta tres minutos para presentar y justificar la apelación y el apelado podrá en igual tiempo contestar la apelación. A continuación, la presidenta o presidente actuante sin debate dispondrá que se vote. Si la apelación es negada, la presidenta o presidente reasumirá la dirección de la sesión y si es aceptada, continuará la sesión con la presidenta o presidente actuante hasta su culminación o reintegrándose el titular en la sesión siguiente. No podrá haber más de una apelación a la presidencia en una sesión y no podrá apelarse a quien actúe como presidente o presidente durante el trámite de la apelación. El apelante cuya apelación no sea aceptada no podrá apelar la presidencia en las tres sesiones siguientes. Las presentes disposiciones serán también observadas en las comisiones especializadas y en el CAL en lo pertinente. Hasta ahí, presidenta, el artículo 140 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Clarita la norma. No es necesario pedir asesoramiento al secretario, señora presidenta. El asambleísta Flores apeló su presidencia cuando usted estaba sentada donde está sentada ahora. Clarito dice la ley que cuando cualquier asambleísta crea vulnerada las leyes, las normas establecidas en esta ley, puede apelar. Y cuando es apelada la presidencia, la presidenta que está sentada donde está usted, tiene que bajar a defender su presidencia. Tres minutos para el apelante, tres minutos para quien fue apelada. Y nos mandan a votar. Sabemos que posiblemente no pase esa apelación. No tenga miedo, señora presidenta. Baje y defienda su presidencia. ¿Por qué? Porque lamentablemente el primer acto de corrupción, ¿saben cuál es? Colegas asambleístas, estar en un puesto, asumir un puesto para el cual no se está preparado. Ese es el primer acto de corrupción de los seres humanos. Y por si acaso, para el asambleísta que gritó, ¡cállate a la compañera asambleísta Gisela Bolina! Cualquier cosa que estén diciendo entre hombres. Pero acá también habemos hombres que podemos defender a las mujeres de Pachacuti. Y díganos de frente, cuidado, dicen que no se tiene que vulnerar los derechos de las mujeres. No sean violentos y no ataquen de esa manera a las mujeres. Únicamente les pedimos, porque la violencia puede traer más violencia y el irrespeto trae más irrespeto. Nada más, colegas. Así que cállate en tu casa. Aquí no, colega asambleísta. Gracias, señora presidenta.